El estoicismo es una filosofía antigua que busca la serenidad y la tranquilidad a través de la aceptación de las circunstancias y los eventos de la vida. Una de las premisas fundamentales de esta corriente filosófica es la idea de que lo que tenga que pasar, pasará. Esta afirmación implica que no podemos controlar ni influir en todos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante ellos. En nuestra vida cotidiana, nos encontramos constantemente con situaciones que escapan a nuestro control. Podemos planificar meticulosamente nuestro futuro, establecer metas y trabajar arduamente para alcanzarlas, pero hay factores externos que pueden afectar y modificar nuestros planes. Puede ser una cancelación inesperada de un evento importante, una enfermedad repentina o la pérdida de un ser querido. Estos eventos imprevistos pueden traer consigo emociones negativas como la frustración, la tristeza o el enojo. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que, en lugar de resistirnos y luchar contra los eventos que no podemos cambiar, debemos aceptarlos y adaptarnos a ellos de la mejor manera posible. No se trata de resignación pasiva, sino de una actitud consciente y valiente ante la vida. Al aceptar que hay cosas que no podemos controlar, liberamos nuestra mente del sufrimiento innecesario, y nos permitimos enfocarnos en las cosas que sí podemos cambiar. En este sentido, el estoicismo nos invita a desarrollar la virtud de la aceptación y la indiferencia hacia los resultados externos. Reconocer que no podemos influir en todo lo que sucede nos libera del peso de las expectativas, y nos permite concentrarnos en nuestras acciones y decisiones. Esto no significa que debamos ser pasivos ante la vida, sino más bien que debemos ser conscientes de cuáles son nuestras responsabilidades y centrar nuestros esfuerzos en ellas. Además, el estoicismo nos recuerda que todo en la vida es temporal. Los momentos de alegría y felicidad, al igual que los momentos de tristeza y sufrimiento, son transitorios. Al entender esta realidad, nos damos cuenta de que no debemos aferrarnos a las cosas o a las circunstancias, sino aprender a fluir con ellas y encontrar la sabiduría, y el crecimiento personal en cada experiencia. El concepto estoico de lo que tenga que pasar, pasará, nos anima a afrontar los desafíos de la vida con una mentalidad abierta y flexible. Nos enseña a no perder nuestra paz interior por eventos externos que escapan a nuestro control, sino a buscar la serenidad y la felicidad en nuestro propio interior. Esto no significa que debamos ser insensibles a los problemas y las dificultades, sino más bien que debemos desarrollar una fortaleza interior, que nos permita enfrentar los desafíos con calma y determinación. Nos recuerda que no podemos controlar todos los aspectos de nuestras vidas, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellos. Al aceptar y adaptarnos a las circunstancias, nos liberamos del sufrimiento innecesario y nos abrimos a la sabiduría y la serenidad interior. El estoicismo nos invita a vivir en armonía con el flujo de la vida, encontrando la paz en la aceptación de las cosas tal como son. Saludos, estoicos.